Ando buscando Alguien que se me fue La mujer más bonita Del mundo ¿A dónde se fue? No lo sé Pero yo te aseguro La voy, la voy a encontrar Dicen que la vieron Con un amigo mío Que ya se olvidó De que conmigo se entregó Yo fui el primero Y tendrá que regresar Amigo mío Ella es muy bonita No te culpo Por querérmela quitar Pero no te olvides Que yo fui el primero Que estuvo ahí Por eso mismo Volverá hacia mí La mujer más bonita Del mundo Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar La mujer más bonita Del mundo Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar Dicen que la vida Con un amigo mío Que ya se olvidó De que conmigo se entregó Yo fui el primero Y tendrá que regresar Amigo mío Ella es muy bonita No te culpo Por querérmela quitar Pero no te olvides Que yo fui el primero Que estuvo ahí Por eso mismo Volverá hacia mí La mujer más bonita Del mundo Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar Más bonita No te voy a quitar Más bonita Más bonita Gracias por ver el video.